Es un verdadero gusto saludarlos. Bienvenidos a Telesur Noticias. Soy Maragira Chirinos. Comenzamos en Bolivia, país que da un nuevo paso para recuperar su salida al mar. Este miércoles va a presentar su demanda contra Chile ante la Corte Internacional de la Haya. Lo que está buscando es cumplir la aspiración histórica de tener acceso al Océano Pacífico. Con la demanda formalizada este miércoles ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Bolivia por primera vez acude a un tribunal en procura de una solución a su mediterraneidad. Estamos entregando una tercera instancia que está fuera de nuestro alcance, una corte. Un tema que tradicionalmente lo hemos manejado nosotros, es decir, ha estado bajo los alcances del gobierno y de la Cancillería. El tema marítimo es el tema por excelencia de nuestra política internacional. Chile ocupó militarmente y se anexó los territorios que vinculaban a Bolivia con el Océano Pacífico en 1879. Desde entonces, Bolivia ha intentado una solución mediante negociaciones directas que se entablaron en varias oportunidades, pero no llegaron a buen puerto. Es como si alguien tuviera la pelea por un edificio, ¿no? Pero el que está dentro del edificio, obviamente, siempre tratará de dilatar las cosas. Más bien, el que está afuera es el desesperado. En nuestro caso ha pasado algo semejante, ¿no? Como ellos tienen la posición de nuestro territorio, pues tratan de dilatar. El gobierno boliviano hace dos años creó una comisión de alto nivel para formalizar la demanda. Los encargados son el canciller David Choquehuanca y el expresidente Eduardo Rodríguez como agente oficial para impulsar esta nueva opción ante la dilación de su vecino. Un bloqueo histórico que Chile le ha hecho a Bolivia desde 1904. Y entonces, este es un recurso que nos franquea la economía jurídica internacional y, consecuentemente, estamos apelando al derecho internacional público. El último intento de solución negociada se produjo en los últimos cinco años, cuando ambos estados aprobaron una agenda que incluyó el tema marítimo. Chile rompió este proceso al haber suspendido las reuniones bilaterales a fines del año 2010. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.